ah para que no se baile mira 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 lo que hago mira mira van allí todos eh van por el otro lado el gorro que llega me va a ganar el gorro de la boda vamos vamos está ahí eh está ahí no por todo adentro a muerte muerto por detrás Javi por detrás mía también si es que estoy viendo cuéntame ahora mismo lo veo todo en blanco y negro muerto intenta siempre ir con alguno de nosotros sea el Monk y el Javi nunca vayas solo que te pueden violar el culo que te hacen te hacen trastrado por detrás vente para acá Antonio no estás cargado ya uno o qué me mata dos veces ya eres una lacra que va es de con el truquillo ya verás es práctica aquí tiene que apuntar un poco dile a Antonio como empecé yo aquí que me da vergüenza jugar no quería ni jugar esto es un grupo que está jugando juntos muerto 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 también muerto también este viene por ahí uno viene uno viene uno por ahí viene uno por ahí ya no podía ya no podía me han reventado ¿dónde estás? que me matan ahora el triángulo para revivir esos sarquetón ay ay sin apuntar como hay que matar ay ay ¿qué haces? está volando hostia el bock ha salido volando para arriba hay tres aquí hay tres aquí tú freno de mano ahí va Javi freno de mano yo reconozco yo reconozco yo reconozco yo reconozco remátalo remátalo buena esa tuya bueno había otro enfrente tío que va a ir tío 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 cuidado tío hay uno ahí a la izquierda tarjetón tirale la granada cuando pueda tarjetón está todo blanco venga va por culo ahí uno derecha derecha freno de mano hay dos hay dos aquí hay dos tres 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 matalo matalo tiene freno malo se ha se ha reventado se trae para dentro monqui se va muy lento está ralentizado caro le he hecho yo el freno de mano cálgatelo bien salvarme salvarme bueno salvarme salvarme vamos muy riquido tarjetón ha matado ya todo ¿no? yo no sé yo no tengo que haber hecho tío que hay uno que hay uno muerto oh monqui ¿dónde estás? ¿dónde estás? tío monqui tranquilo tranquilo yo lo cargo yo lo cargo ahí está vale vale ya tengo dos una mano comprado viene por ahí viene por aquí hijoputa cuando tenga cuando tenga mucho dinero hostia un loco un loco detrás 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 el loco el loco el loco el loco bueno monqui cuidado detrás cuando tenga mucho dinero le da al botón táctil y es lo que a ver lo que tú tienes para sacar targetón dale al botón táctil del medio y te dice lo que puedes sacar míralo joder con la mierda el loco el loco el loco el loco es de mala joder bueno vamos me ha pillado venga hasta el fenomeno tontamente tío están todos juntos ahí señores venga ahora estamos juntos aquí venga todos juntos venga saca un gordo venga vamos a sacar un gordito ahora ahí están todos en el salón todos todos en el salón ahí gordito vámonos yo llego a estar gordito yo cubro por detrás si viene alguno aviso por detrás vale están allí eh Antonio están allí en la esquina cuidado venga granada va a granada este está muerto este está muerto ya esto me lo cargo yo vale muerto pues vamos equipo buena cómo va a ir el salón ha matado que cuidado es que está no ahí están bloqueados los dos hay que cogerle el truquillo me van a matar aquí tío dónde está voy voy para allá vamos para allá ya me han matado me han matado el ídolo me han matado estoy yendo estoy yendo estás matado ya otro ¿no? tío ahí está ahí está cárgatelo está ahí el tío ahí está que todo a la izquierda cuidado cuidado ahí está escondido a círculo ahí perfecto disparale desde ahí agachado voy para allá voy para allá bueno Javi dale la puerta está cerca que hay uno ahí hay buena buena vamos vamos ¿dónde está el monkey? ahí detrás detrás me han cazado por allí yo me falta 50 tío ahí están aquí tío ahí están aquí hostia el enchufe freno mano freno mano freno mano matale un enchufe tío que corre que corre que hijo de puta me han matado macho me ha matado me ha matado me ha matado muerto saquetón por detrás le he hecho un freno mano mira para que tú lo veas tuyo saquetón tuyo este cárgetelo hostia tío puta me ha matado por detrás cuidado 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 está todo aquí está todo aquí tú tío ahí he tirado yo al suelo dos matalo matalo entra para dentro ahí están tirados buena bueno equipo equipo más rico hay mucha gente por aquí hostia me ha matado uno y está reviviendo al que he derribado y hay dos más hay tres por lo menos ahí muerto este cuidado que te sarta salga y que te sarta ganada tío sal sal de ahí yo te cubro vale tiro una granada te cubro sal de ahí sal va matado tío sal ahí voy ahí voy Antonio ese está tieso ese está tieso dos tiros muertos perfecto vale ya está hay otro más hay otro más cuidado visto vamos salquetón vamos eso que es horror ahí está que viene que viene que viene que viene por donde por donde ah vale estoy ahí hay Antonio no ahí aquí dos tres tiene uno por detrás tiene uno por detrás me voy para atrás tiradle una granada hay dos derribadas donde he muerto yo hay dos derribadas salquetón que te come que te come uy te ganamos para 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 quieto quieto cuando te vayan a salvar estate quieto mierda voy voy para allá voy para allá están ahí tres un loco un loco un loco hay uno hay un ahí colgado no hay paranoia aquí el último mío el talí vamos buena hostia el Antonio el talí